De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. 21 de julio, cuando Dios se pone triste. En Efesios 4, versículo 30, dice Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Pablo dice que no hagamos nada para entristecer al Espíritu Santo. Resumiendo una presentación del pastor Wilson Endroway, mostraremos algunos hábitos que ponen en peligro nuestra redención con citas de Elena de Juárez. Primero, diversiones impropias. Las diversiones se están haciendo más para contrarrestar la obra del Espíritu Santo que cualquier otra cosa, y el Señor es agraviado. Segundo, falso cristianismo. El Espíritu de Dios es entristecido porque muchos no son sinceros consigo mismos. La fe que profesan no armoniza con sus obras. Tercero, codicia. Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la Iglesia, y muchos lo cometen en nuestro tiempo. Cuarto, desconfiar del amor de Dios y de sus promesas. Cuando parece que dudamos del amor de Dios y que desconfiamos de sus promesas, los deshonramos y contristamos a su Santo Espíritu. Quinto, no controlar la imaginación. Vosotros tenéis el poder de la fuerza de voluntad y debéis usarlo para vuestro propio auxilio. No habéis hecho esto y dejáis que vuestra mala imaginación controle vuestra mente. Sexto, el temor y las quejas. Jesús es su amigo. Todo el cielo está interesado en su bienestar y su temor y sus murmuraciones agravian al Espíritu Santo. Séptimo, desunión, contiendas y egoísmo. El Espíritu de Dios no habitará entre los cristianos si existe desunión y contiendas. Octavo, relajados en la observancia del sábado. Cuando vuestras ocupaciones terrenas captan vuestra atención, estáis violando el cuarto mandamiento sin escrúpulos. Noveno, dureza de corazón. Con agonía de espíritu, imploré al Señor para que aquellos que estaban presentes no continuasen entristeciendo al Espíritu de Dios por la dureza de su corazón. Con un abrazo para cada uno de ustedes, deseando lo mejor, me despido cerrando la reflexión de hoy de esta manera. A veces nos entristecemos por lo que creemos que Dios hizo o no hizo por nosotros, pero hoy quiero invitarte a que cuides de no entristecer el corazón de Dios. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza